El amor es tan bien, un amor es tan bien, un amor es tan bien, que hacía un camino sin más lejos o esperando, en la guerra de dolor, en fe de ausencia, en el dolor de los dedos, de un reto apuntado. Por tu milagro de toda seguridad, nacieron sin pensar las palcas y las venidas. Una noche a la cosca en las cadenas, y una ansia fiera de querer, de bocarte. Tanto querido, siento que tierran las babosas de un baile lujo, y te oigo el rezo lo de mi pasador, hoy que no tengo, más a mi madre. Siento que llegue a tanta pie para besarte, cuando tú me toló, no me alzó un lúmpano de Dios, tan confundido, ansiento a la mar con tu bandera, que nunca no mezclo país con puertas de la ciudad. Pues te compras con el camión y de la tía, que está con la madre del vaca a mi nos bebé. ¡Ay, pasé! ¡Ay, pasé! ¡Ay, pasé! ¡Ay, pasé! ¡Ay, pasé! ¡Ay, pasé! Siento que tierran las babosas de un baile lujo, cuando tú me toló, son de un a een... ¡Ay, pasé! Gracias.